¡Soy Fabiola Niño en Tiempo Real! Seguimos con Mauricio Valencia, diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira por la oposición. ¿Cómo le pareció a Mauricio Valencia el discurso del gobernador electo Freddy Bernal en el momento de la instalación del nuevo Consejo Legislativo? Bueno, fue un discurso político, pienso yo que fue un discurso también conciliador. Espero que, y esperamos todos los tachirenses que esa sea la conducta de este gobierno regional. Yo pienso, y debo decirlo, si le va bien a este gobernador, pues le va bien al Táchira. Es lo que todos queremos, queremos recuperar la calidad de vida, que todas esas promesas electorales que se hicieron en el medio de la campaña, pues se cumplan. Yo creo que la campaña ya pasó, el fragor y vamos a llamar de alguna u otra manera, pues la conflictividad política ya pasó. Ahorita hay que dedicarnos a gobernar cada una de las esferas de nuestra competencia y responsabilidad. Y esperamos que esa sea la conducta, que este gobierno mantenga una conducta política, una conducta de altura, y que reconozca que, evidentemente, está ante una situación política muy distinta a otras ocasiones, donde tiene que compartir de alguna u otra manera, pues el poder con 16 alcaldes de 29, tiene que co-gobernar. Yo creo que hay que despolitizar, lo decía también hace poco, la función de gobierno. Yo creo que aquí hay que trabajar por la gente y despolitizar, lo llamo yo, el hecho de que, bueno, no te vendo el asfalto o no te hago esto porque tú eres de oposición. Yo creo que hay que institucionalizar la función. O sea, ¿creíste en su discurso? Más que creer, no puedo pecar de ingenuo, todos sabemos que, evidentemente, pues hay naturalezas propias que puede tener el gobernante. Sin embargo, el momento país y la crisis severa que tenemos, pues, hace necesarios los consensos. Yo, personalmente, soy partidario de que pueda haber un consenso, de que se pueda destrabar el juego político, el conflicto político que no nos ha llevado a ningún sitio, y plantear soluciones, plantear proyectos de las alcaldías. Los alcaldes opositorios que ganaron, estamos trabajando ya con ellos desde ya para, bueno, iniciar o constituir una oficina de proyectos, comenzar a presentar proyectos al gobierno regional y, bueno, comenzar a resolverle, por lo menos, de lo micro a lo macro, los problemas más urgentes de la gente, como a faltar una simple calle en cualquier municipio de nuestro estado. Asegura Mauricio Valencia, diputado del Consejo Legislativo Estadal, que no va a pecar de ingenuo con una mayoría oficialista dentro del Consejo Legislativo Estadal. Regresamos.